¿Naggie? ¡Oh, Dios mío! ¿Naggie? ¿Quién es? ¡Oh, Dios mío! ¿Se movió? Ruth y Freire nos envió el siguiente caso. En una casa constantemente ocurrían diversos fenómenos paranormales, así que los habitantes decidieron grabarlos y esto fue lo que registraron. La casa está enfrujada. Vente para allá con el lugar. ¡Ey! No, no hagan eso. No, pero se estaban abriendo. Ahorita es bien feo. Ahorita está bien leve. ¿Qué? No, macho. No, no, no deja. Es que no. Ay, no, tío. Ahorita se están abriendo solos. No, macho. Ay, no. Ay, no, no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. ¿Ya cerraste el otro? Ya, ya cerraste el otro. Ya, ya cerraste el otro. ¿Qué haces, qué haces? Córrele, que aquí espantan. Chicos. ¡Ya cerraste las cosas! Estaba por irte el Día de Muertos a celebrar la que esté animatriz. No, ¿por qué? ¿Qué dijiste? Morir a tus... ¿Cómo se llama? ¿Cómo anda fue? Mira, mira, otra vez. No manches, ya, ya. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿No te voy a bajar? ¿No te has estado? ¿Se cerró? No, hay que traer a un padrecito. Yo me di miedo, en serio. ¿No se están catorreando? Mi risa es de nervio. No, 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 no. No me vuelvo a mi tío Diego, ahorita vengo. Alejandro Álvarez nos envía el siguiente caso nos comenta que al hacer una visita al panteón sacó varias fotografías en una de ellas apareció algo impresionante vamos a ver la visita al panteón Pablo Contreras nos envía el siguiente caso se hizo viral un video en donde un guardia de seguridad fue grabado conversando con una persona que simplemente no existe vamos a ver lo que se registró la visita al panteón 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 Ariel Gómez nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en un hospital de Buenos Aires, Argentina, unas enfermeras al sacarse una selfie frente al espejo del baño, sale detrás de ellas algo que es simplemente aterrador. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. 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 Un aterrador ente acosa constantemente a una familia. Una noche lo grabaron en el momento exacto de su aparición y esto fue lo que registraron. Gracias por ver el video. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.